Ya no recuerdo cómo fue Si me buscaste o te busqué Si me encontraste o te encontré Se me olvidó Si me llamaste o te llamé Si me miraste o te miré Si sonreíste o sonreí ¿Qué importa? Si era temprano o era tarde Si hacía frío o si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo La borró Ya no recuerdo cómo fue Si tú me amaste o yo te amé Si te marchaste o me marché Se me olvidó Si me olvidó Si me dejaste o te dejé Si me perdiste o te perdí Si me olvidaste o te olvidé ¿Qué importa? Si era verano o era otoño Si era en un bar o en una playa Al sol Si era en un bar o en una playa Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano Y el viento del verano marchitó Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo Y que al pasar el tiempo la borró Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano Marchitó No, no, no Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis fuerzas Mira